de la ciudad de Coahuila. Muy buenos días Karen, qué gusto estar en tu programa. Estamos muy contentos de recibirte y fíjate que justamente estábamos platicando fuera del aire de esta convocatoria que se está poniendo pues ahora sí abierta a la comunidad, abierta a todos los saltillenses, coahuilenses, que nos puedan platicar un poquito de cómo vivieron el proceso electoral. ¿Cómo se llama la convocatoria? Esta convocatoria se llama Crónicas y Relatos del Proceso Electoral y es una convocatoria abierta a la ciudadanía y aquí abro un paréntesis muy rápido porque se cree que las elecciones las organizamos las instituciones electorales y no es cierto. Fíjense que la base de quienes participan en los procesos electorales es directamente la ciudadanía. Para nuestra elección anterior, unos datos muy rápidos. Participaron más de 20 mil ciudadanas y ciudadanos coahuilenses que conformaron las más de 4 mil casillas que instalamos en la elección. También participaron en la capacitación electoral cerca de mil funcionarias, capacitadores, asistentes electorales. Y también tuvimos una participación histórica de más de 2 mil observadoras y observadores electorales en este proceso electoral. Y esta convocatoria es un llamado a todo este ejército de ciudadanía que participó en las elecciones a que nos cuenten cómo vivieron, qué observaron, qué les pareció el proceso electoral, qué les pareció su experiencia al haber participado en un proceso electoral y también pues hacernos propuestas de qué cambiar, qué mejorar, qué funciona, qué no funciona. Y nosotros para eso como Instituto Electoral de Coahuila emitimos esta convocatoria con el fin de recabar esas crónicas, esos relatos, esas vivencias. Y es una convocatoria que es pública, abierta y que bueno, pues estamos entre el primero y el 15 de julio recibiendo todas sus propuestas. Esta es una convocatoria que también lleva premio, por supuesto. Estamos ahí esperando motivar de esta manera, también incentivar también esta cultura de la democracia, esta cultura de la participación. Está increíble esta dinámica, me parece muy oportuna por parte del IEC, de recabar. A ver, cómo le vamos a hacer también para que toda la gente que colaboró, este ejército que tú mencionas, pues que nos diga cómo lo vivieron justamente. Y que nos dé una retroalimentación de qué sí funcionó, qué vieron, qué no funcionó tanto, porque pues vienen procesos importantes también para el próximo año. Entonces, ¿cómo puede hacer el IEC para conocer un poquito de la opinión de la gente que estuvo pues en el pleno trabajo y ajetreo de esos días? Por supuesto, esto es un ejercicio de participación y tenemos que rescatar esas opiniones, tenemos que rescatar esos testimonios de cómo vive la ciudadanía directamente que se involucra en un proceso electoral, las elecciones, el día de la jornada electoral, los resultados electorales. Todo eso, bueno, pues es un gran bagaje cultural de participación que no podemos desaprovechar. Exactamente, creo que no se puede desaprovechar porque aparte creo que cada vez que nosotros conocemos la retroalimentación y que podemos platicar con la gente, hay mucho espacio para el crecimiento, para la mejora, para lo que viene próximamente. ¿Cómo vamos a saber en qué mejorar si la gente mismo no nos dice? Por supuesto, y con estos datos de lo que fue la participación ciudadana en estas elecciones de Coahuila, pues es la idea, ¿verdad? Que queden esos, perdón, que queden esos testimonios y que nosotros. Listo para ellos, a disposición de nosotros para ver ahora sí cómo lo podemos aplicar para lo que viene. Ahora quiero hablar un poquito en específico de la convocatoria. ¿Para quiénes va dirigidos? ¿Es para la gente que participó específicamente cercana a ustedes en este proceso electoral? ¿O es a la ciudadanía en general o cómo funciona? Es una convocatoria a la ciudadanía en general, pero específicamente buscamos a aquellas personas, ciudadanía que participó como funcionarias de mesas directivas de casilla, como observadores electorales, como integrantes de los comités municipales y distritales que instalamos en toda la entidad. Y sobre todo también a las personas que fungieron como representantes de partidos políticos también, que vivieron, que estuvieron, que fueron testigos del proceso electoral de cada uno de los actos y etapas que hicimos para organizar los procesos electorales y que podemos retroalimentarnos como institución creando este material histórico de lo que vivió la ciudadanía en su participación en el proceso electoral. Rodrigo, a mí también me llama un poquito la atención de, ok, ya sé qué es lo que se busca conocer de nosotros, pero ahora cómo. A ver, yo lo relato, yo lo escribo, ¿cómo puedo participar? O sea, ¿qué es lo que entrego? Claro, es una convocatoria, están las bases de la convocatoria en las redes del Instituto Electoral de Coahuila. Es una redacción de tipo literaria con los testimonios, con las crónicas de lo que vivió la ciudadanía y en ese sentido está abierto el periodo de registro del 1 al 15 de julio. El 16 de julio al 21 se instala un comité calificador de cada uno de estos relatos crónicas y estaremos nosotros después del 21 otorgando los resultados de los ganadores, de las ganadoras y también pues entregando los premios de esta convocatoria. Hablando de premios, eso es muy motivante. ¿Va a haber premios entonces? Sí, por supuesto que sí, es un premio de 10 mil pesos en efectivo. ¡Wow! Entonces está, está atractivo. Es sabroso, está muy atractivo, así es. Por supuesto que sí, porque más que el premio, yo creo que la retribución que recibimos de todos los que participamos, pues eso es un esfuerzo y es un agradecimiento que no podemos pagar. Exactamente, y qué bonito que el IEC pueda ser consciente de que la información de su gente vale tanto, vale eso. Justamente, oye, estamos haciendo toda esta convocatoria para escucharlos, para saber su opinión y para tener esta retroalimentación. Me habías platicado que hasta qué día de julio pueden mandar esto. Hasta el 15 de julio está abierta la convocatoria, lo pueden mandar, lo pueden incluso remitir vía correo electrónico, presentarlo directamente a las oficinas del instituto. Esto es una manera muy fácil, ¿no? Y luego después, ¿en qué momento me doy cuenta de quién ganó? ¿Se va a llevar a cabo una premiación? ¿Cómo va a estar ese proceso? Sí, del 16 al 21 nos damos tiempo en quienes conformarán el comité calificador, que serán consejeras y consejeras del propio Instituto Electoral de Coahuila. En este periodo, posterior al 21 de julio, estaremos nosotros entregando los resultados y haciendo un evento donde estaremos entregando los premios y estaremos diciendo, pues, quiénes fueron los mejores trabajos en esta convocatoria de crónicas y relatos del proceso electoral. Increíble. Entonces, para aquellas personas que nos están viendo, que dicen, yo quiero compartir mi testimonio, quiero compartir mi experiencia, aprovechen, si no alcanzaron a ver la información en este momento, ¿dónde pueden encontrarla? Por supuesto que sí, en la página www.yek.org.mx, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, también en Instagram, están las bases de la convocatoria. Pregunta ya para terminar o para poder concluir. Entonces, las personas que estuvieron involucradas de cerca, los observadores, estas 20 mil personas que estuvieron en las casillas también, muchísima gente, son los que participan, ¿no todos los demás votantes o también? También está abierto, pero está enfocado, sobre todo, a quienes estuvieron relacionados directamente con algún proceso de la organización de la elección, pero está abierto, no a la ciudadanía en general. Ok, entonces, ahí está la información para todas las personas que dicen, yo quiero compartir mi testimonio, quiero compartir mi experiencia, pónganse a redactar, lean, por favor, las bases para que puedan participar, ¿todavía alcanzan? Sí, todavía, tenemos toda esta semana todavía. Toda esta semana, así que, oigan, sí, toda la semana, pero se nos va rapidísimo. Entonces, una vez vayan y consulten las bases para que no se les vaya a pasar la fecha. Recuerden que este es un esfuerzo del YEC por conocer nuestra opinión, ¿cómo lo vivieron ustedes al momento de estar de cerca en este proceso? ¿Cómo fue para ustedes todo este proceso electoral en donde hubo mucha participación ciudadana? Así exactamente, yo creo que es una elección, fue muy importante para el Estado en general, y conocer la opinión de quienes participaron es muy importante a nivel de esta institución del YEC. Rodrigo Paredes Lozano, muchísimas gracias por acompañarme esta mañana, por compartirnos esta posibilidad que nosotros tenemos de llevarnos el premio también y de compartir cómo vivimos este proceso electoral. Y pues espero que no sea la última vez. Aquí bienvenidos siempre. Aquí sabemos siempre que nos inviten. Gracias. Por supuesto, ya saben, vayan a la página del YEC para tener toda la información, las bases, las fechas, que no se le pase absolutamente nada. Y ahí está, miren, www.yec.org.mx, ahí está apareciendo en pantalla, 8.28. ¿Qué te parece si nos vamos a un corte? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo, por haberme acompañado. Nosotros volvemos.